Estás graficando el rectángulo ABCD en el plano coordenado, los siguientes son tres de los vértices del rectángulo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto D? Una buena manera de... para atacar este problema es... bueno, vamos a graficar estos puntos, parece que todos están en el primer cuadrante, entonces nos vamos a enfocar en el primer cuadrante. Dibujo los ejes, entonces aquí está el eje de las y, y acá tenemos al eje de las x. Ahora veamos, el valor más alto que tengo para el eje de las x es, bueno, aquí yo tengo x igual a 2, x igual a 5 y x igual a 5, parece que x llega hasta 5, entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, ahí están los 5, de hecho los voy a enumerar, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el valor de y más alto tenemos un 1, otro 1 y un 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a graficar estos puntos. Primero vamos con el punto A, el punto A está ubicado en 2,1, entonces x igual a 2, y igual a 1, A es este punto. Ahora vamos con el punto B, que está en 5,1, entonces x igual a 5, y igual a 1, B está justo aquí. Y ahora vamos con el punto C, el punto C está en x igual a 5, y igual a 6, entonces x igual a 5, y igual a 6. Lo que se nos pregunta es que averigüemos dónde está el punto D. Observa que este es un rectángulo y por ser rectángulo sus lados opuestos son paralelos, entonces tenemos... tenemos ángulos rectos en todos los vértices, tenemos lados opuestos paralelos, por lo tanto el punto D tendrá la misma coordenada en x que este punto. Lo escribo, D tendrá una coordenada en x igual a 2, y tendrá la misma coordenada en y que este punto, así que tendrá una coordenada en y de 6, por lo tanto D está en el punto 2,6. Y puedes ver que cuando hacemos eso nos queda un lindo rectángulo, ¿cierto? Vamos a dibujarlo, entonces aquí está un lado del rectángulo, acá está otro lado del rectángulo, otro lado y otro lado, y ahí lo tienes, el rectángulo. Pero lo que es más importante, respondimos la pregunta, ¿cuáles son las coordenadas del punto D? 2,6.